¡No! Tenemos que poner un poco de esperanza. Columnista de espectáculos. Poneme la música de la usurpadora. Basta, sácamelo aquí, de acá. ¡Escuchen! Columnista de espectáculos. Nominada número uno. Anoten. Marina Calabró de Radio Mistre. ¡Muy bien, Marina! Cualquier cosa me va a caer en esa lengua. Te lo digo así. Tiene dagas en la lengua del santo. Preparate. Muy buena, muy buena. A ver. Me salvo de la lengua esa, pero después, alrededor, no sé. ¡Ay! ¡Janina Latorre! ¡Otra! No sé qué peor te digo. Muy bien. No sé si... No sé. Pero no es columnista. Pero no es columnista de radio. Es conductora, Janina. Perdón. Ah, hay una polémica. Dice que es conductora y no es panelista. No es columnista. ¿En qué programa estuvo de columnista de espectáculos? ¿Y antes de dónde estuvo? ¿A dónde fue? No, y antes de dónde fue. ¿Con Polino? ¿Con Polino? ¿En cuál? ¿Con Polino los fines de semana? Ah, con Polino los fines de semana. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo Lati. Muy bien, 10 felicitados. Pero hace dos años que no. Pero hace dos años que no. Me calma. Claro, bueno. Aguarden, aguarden que sigue. Sigue por tercero. 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 Hay una polémica, ché. Hay una polémica. Hay una polémica. A ver, ¿qué dice el niño Lajo? Que lee los portales, amor. No hace espectáculos. Ventura. Haber guido afuera. Ah, lo mismo. Debe portales y criticar a los proyectos de espectáculo. Un desastre. No, y levanta las noticias de todos nosotros. Por eso. Él le importa. Ay, chicos. Yo creo que vengan a Tauro. Vamos, Tauro. Pero cuando esa es noticia, se enoja. A ver, que le dejo la pregunta para mañana en el programa de Tenemown para que se lo diga. A ver, ¿hace espectáculo o levanta? Ella dice que hace humor. Por eso te digo. Esa es más. Cuando se le hace una nota desde este tipo de programas, desfenestra. Ventura. Quedan, nos quedan dos candidatas. A ver. Acá dice acá. Pia Show. Ay, Pia. Me gusta. Ay, Pia. Felicitaciones, Pabulosa. Muy bien, Pia. La queremos, la queremos a Pia. Me encanta Pia. A ver, pará, que falta una. A ver. Tauro, Tauro. Marcela Tauro. ¡Tauro, Tauro! ¡Tauro, Tauro! ¡Tauro, Tauro! ¡Está vestido! No te digo quién lo gana. Pará, pará. Vos. Vos lo vas a ganar. ¡Tauro! Lo va a ganar Marina Calabón. ¡No! ¡No! Pará. Vos lo vas a ganar. La ponen porque le tienen miedo, nada más. No lo van a ganar. Marina Calabón. Ventura. ¿Y el cupo masculino dónde está? No lo gana. Ya se lo ganó. Gracias. Lo vas a ganar vos, Tauro. Claro, pero ahora no dice nada la que te he pedido. ¿Y el cupo masculino dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres acá? Esfuércense más. Ahí viene Marcela Tauro. Ahí va, te dejé Tauro. Mira, Tauro. Te estoy diciendo que lo va a ganar Marina Calabró para mí. No, no diga. No, no, no. Estás equivocada. Es malísima la Calabón. No, no, es muy buena. No, no, ya estamos prendiendo vela. Ya estamos yendo a la calabón. Pero Janina no fue panelista ni 20 y 22. Columnista. Perdón, columnista ni 20 y 22. No, aguarde porque quiero que... Aguarde, pará porque acaba de decir algo Laura Uffa. Está en la vida en cámara porque si no esto se pierde. No puede pasar. Es la emoción de que está...